hola que tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más argentina cayó por 1 a 2 ante marruecos 23 este miércoles 24 de julio por la primera jornada de grupo b de los juegos olímpicos parís 2024 el partido no empezó bien para la selección argentina debido a que los marroquíes sacaron ventaja en el marcador gracias a los goles de raimi con un doblete goleador de torneo por el momento simeone le dio la esperanza de igualar el marcador a los 68 minutos luego de anotar el descuento y cuando el partido llegaba a su final en la última jugada cristian medina de cabeza puso el 2 a 2 sin embargo el gol fue anulado por el bar luego de una hora en los juegos olímpicos de parís 2024 y aquí les dejo la reacción de algunos argentinos que están curiosos sobre este partido así que escuchemos y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios crack marruecos hijo de puta hace tiempo ahora hace tiempo hace tiempo tiempo dale papá todo el partido haciendo tiempo muchacho y argentina lo empató en el último minuto 15 minutos vieron imagínense el tiempo que hizo marruecos y si me apuraste digo que se quedó corto con 15 minutos cuando hubiese dado 20 no pasaba nada literal se perdió mucho tiempo cuando cuando dio esos 15 minutos en el tiempo éste también se perdió tiempo pero bueno muy bien argentina un punto por el contexto muy muy bien llevado porque fue el partido más difícil este si lo perdíamos un bajón aparte por todo esto que pasó no empezó el fútbol en los juegos olímpicos y argentina empató 2 a 2 ante marruecos luego de ir perdiendo 2 a 0 en su debut de esta manera argentina pudo rescatar un punto a tuna marruecos que se la vio muy bien la selección que llevó a semis del pasado mundial y demuestra que tiene una muy buena camada joven a seguirlo de cerca lo que acabamos de ver fue un papelón total hace un ratito es un vídeo hablando de que argentina había empatado 2 a 2 con marruecos pero finalmente esto terminó 2 a 1 te explico por qué contexto el árbitro agregó 15 minutos a los 12 llegó empate de argentina y ahí hinchas marroquíes invadieron la cancha algunos del público empezaron a tirarle bombas a los jugadores argentinos y el partido se suspendió o en ese momento se dio a entender que se dio por terminado pero después se empezó a quedar todo como en stand by y una hora y media después anularon el gol de argentina por offside y se reanudó el partido a jugar esos tres minutos o sea todo ese rato los jugadores estuvieron en el vestuario increíble terminado los tres minutos fue historia para marruecos la organización de los juegos olímpicos pésima después se quejan de sudamérica pero es el primer mundo de cómo van a estar una hora y media para definir algo así insólito inentendible inexplicable tiene ver su marruecos gente insólito totalmente leo totalmente muy muy bien y no eran tres meses capitán haciéndose cargo y saliendo a las redes porque esto no puede volver a pasar esto es un robo hacer la selección que sea y después dicen que argentina roba papá esto sí que es un robo tres horas después vas a renovar el partido dejate hinchar las pelotas hermano que estamos hablando es un juego olímpico en la copa argentina dejate hinchar las pelotas esto no puede ser posible y llegaba a estar en offside y bueno se pueden quedar la hora que quieran pero no te puede no puede ir afuera de vuelta que todos los hinchas que se vayan que los jugadores entran a calentar de vuelta para revisar una jugada si el ánimo que te lo dijo que no que es gol ya está no puedes volver a dar el gol entonces no sé andar de vuelta a la final del mundial 2014 y cobrar el penal que no le dieron argentina con noyer o sea no entiendo la verdad no entiendo si esto va a seguir pasando en el fútbol estaba está poniendo la rienda la verdad que no